¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Primera Clase, acompáñenos. ¡Sorpresa! 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 ¿Puedo dejar la iniciación rápida? Me gustaba la música. Bien bonito y nos acompañe con las puernitas. ¡Panam, panam, panam! No, 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 no. Que los brings feliz y feliz son y déficit, Y yo con Einko. Hasta el año Chorro siento tu ir Que Dios te bendiga y los cumpla feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu pieza Que Dios te bendiga y los cumpla feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu pieza Que Dios te bendiga y los cumpla feliz Palma, 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 arriba la puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta Ahí vamos a tocar una canción Y vamos a celebrar con la emoción Hace cumpleaños Y nos entiende con amor Y la felicitamos Y sigue contando con tu amor Y la verga y la tiene que cuidar Y que de mi parte a la vida le faltará Y que nos cumpla feliz en el feliz Hacemos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz en el feliz 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 Que la vida te cuide Que te cuide bastante Porque yo también traje También te cuidaré Mil felicitaciones Sí señor El aplauso para ella bien bonito Listo, ahora sí ¿Cómo te sientes? ¿Más tranquila? ¿Más bien confianza? ¿No pasa nada? ¿Yo relajada así? Bueno, esa es la idea En ese momento especial Por favor, necesito que el conozco a los presentes Partícipes de este regalo Pues pase aquí al frente Y nos diga el por qué De quién, para quién Esta serenata El sentido homenaje Las bonitas palabras La idea ¿Quién se siente? Tener una comprensión Tendremos aquí Buenas noches para todos Buenas noches Primero una alegre a Dios Con la bendición de Ay, yo no Respira fondo La verdad es que una Unión muy gratis para mí Tenerlo a todos Especialmente mi madre Es una admisión muy grande Tenerla acá Por ser esa persona tan Cariñosa y amable Responsable Madre Toda se te dio la palabra Pero gracias a Dios Por este momento tan Especial A todos ustedes Por permitirnos estar ahí presente Gracias a mi esposa A mis hermanos Primos Familias Todos los que estamos acá Presentes Gracias A ustedes Señoras y amables Por la bendición de Tenerlos acá Gracias La verdad Es gratificante Poder compartirlo Sin familia De una persona tan especial Como mi madre Quiero decirle que la amo mucho Que es la mejor madre del mundo Que es la mejor madre del mundo Que es la mejor madre del mundo Buenas noches a todos El único que quiero decirle es que Amo a mi madre Lo que nos pueda tener en vida Poder disfrutarla Es haberle decirle que la amo mucho Y que somos así Y la queremos mucho Y la amo mucho madre Amén Amén Que bonito Por supuesto ¿Y quieren hablar Todos los hermanos? No pasa nada Tranquilos Pueden pasar Para que hable todo Bueno Bueno Vamos con unas palabritas Vamos Unas palabritas ¿Quién? Camilo De mi mamá Que abre Au Como si hay mejor dicho Bueno Está bien Vamos con tus palabritas Buenas noches, Dios los bendiga, muy agradecida primeramente con Dios, con una oportunidad tan linda que me ha regalado, créame que me sorprendió Dios, y fue una sorpresa para mí porque sé que le espero muchas cosas grandes, y muchas gracias a todos, a mis hermanas, doy gracias a mi papá, es una abuelita, y pues lo apostamos, y no sé, sentí ahorita, antes de llegar, he hecho como un segundito de ir a traerlo, y no lo pensé, que estaba durmiendo, pero me hubiera gustado que mi papá era estaba acá, pero bueno, gracias a Dios, y si quisiera, si nos permiten, quisiéramos una oración por todos, Amado Dios, y que doy gracias Señor, por este momento, por esta bendición tan grande, y que tú me permites vivir Señor, esta bendición tan hermosa, mi amado Rey, mi Jesucristo, yo en tu nombre, bendigo cada persona que hay en este lugar, bendigo a mis hijos Señor, que tú debes disfrutar Señor, al ciento por uno, porque están cumpliendo Señor, con tu palabra, con un mandamiento Señor, y creo en ti Señor, porque tú tienes promesas para mis hijos Señor, Dios Señor, y tienes ministerios en ellos Señor, y los planes tuyos ahí cumplen, amado Dios, y gracias por todos los hogares que han estado, y gracias por el hogar de Liliana, y Juan Reyes, que es el diseño tuyo, Padre Santo, muchas gracias, y que salgas muchos hogares con el diseño tuyo, de este lugar, de estas personas que estamos aquí, y gracias por estos señores mariachis que han venido Señor, que los bendigo, en el nombre es tuyo Señor, y gracias por los hogares de ellos, por los días de ellos Señor, por todas sus familias, muchas gracias. Amén, sí Señor. Bueno pues, llevamos hernateando todo el fin de semana, y ha sido la palabra más bonita, por supuesto, que hemos escuchado, y bueno vamos, antes de que se nos pase el momento, se nos olvide, y desaprovechemos esa cara de sorprendida, que todavía tiene la cumpleaños, pues vamos con la puente hijo, listo, nos regalas una puente. Hoy mi madre va a irte canto, hoy ya estamos de alegría, hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía, hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía, te regalo esta canción, y un club y de estrella de flores, madre citaste mi vida, un sueño de mis dolores, madre citaste mi vida, un sueño de mis dolores, madre citaste mi vida, yo te doy mi corazón, y te pido, padrecita, que me de tu bendición, y te pido, padrecita, que me de tu bendición, y te pido, padrecita, que me de tu bendición, y te pido, padrecita, que me de tu bendición, tu bendición, y te pido, padrecita, que me de tu bendición, Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Yo tengo la mejor mujer del mundo, ella nunca traiciona, ella nunca me miente, es que ella no me abandona. Ella es la que sufre, si no sufro, ella es la que llora, cuando lloro, ella me ronde, ella es mi estudio, si me equivoco ella es mi apoyo. Es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con todo tu nobleza, es tan tierna que mi vida ilumina, soledad, colmada de paciencia. Es mi madre, la fuente que me inspira, con gusto, él canto mis canciones, para agradecerle, no me alcanzaría la vida. Ella es la reina, dueña de siluciones. Un aplauso para todas las mamás y el señor, por supuesto, las que están aquí, las que están aquí, también para ellas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cosa que pica, cada hora de su tiempo? A la espera, te dijo que no ha llegado, tras la cortina, ella espera su regreso. Y así dormir, y levantarse temprano, yo me pregunto, si hay dinero que me alcancé, para pagarle a mi madre, su desvelos, su sacrificio, su tiempo, su descanse, es que ha sufrido por sus hijos y sus nietos. Es mi madre, la mujer más divina, Dios le hizo, con toda su nobleza, es tan tierna que mi vida ilumina, su oreja, colmada de paciencia. Es mi madre, es mi madre, es mi madre, es la muerte que me inspira, yo con gusto, le canto mis canciones. Aunque la de serle, no me alcanzaría la vida, ella es la reina, dueña de mis ilusiones. El aplauso muy bonito para ella, sí señor, que se escuche. Hubiéramos más terremoto que me hará que para ti, por supuesto. Dígame, ¿se lo merece o no se lo merece? Claro que sí, ¿cierto? Ah, bueno, con un aplauso muy bonito. Y sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar de lo que te quiero preguntar. Saberás una cosa, yo encuentro las palabras diversas y más broncas, como una rosa de los tres de los dos, una vez una cosa. Concería de cuando llegaste de repente mi corazón, tú y mi amor, no sabes. Saberás una cosa, queremos hacer. Y te meterme en estas cosas, la vida que me llevo, en tu hogar. que todo es una cosa, que yo te quiero, que sin ti no muero, que estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. Y ese aplauso bonito, claro que sí. Quiero invitar a los caballeros prescientes para que por favor me la saquen a bailar, que estamos celebrando en este día especial. Y suena lo bonito a mi marichu. Sí señor, más de bien, tres hijos que me la van a sacar a bailar. A ver, primero el menor, primero el menor. Suérenle duro, muchachos, bándele nada a este gallo, para cantarle a mi madre, yo no necesito que este gallo. Es que no va a regalar y hacer nada, la iglesia y el ritmo de mi corazón. Derejita linda, por favor, abre la puerta, para que escuche lo que dice mi canción. Derejita linda, por favor, abre la puerta, para que escuche lo que dice mi canción. Derejita linda, por favor, abre la puerta, para que escuche lo que dice mi canción. Derejita linda, por favor, acompaña lo que dice mi canción. Derejita linda, por favor, rellita linda, por favor, rellita linda, por favor, rellita linda. que son rojos como el sol y agonizan la extranjera un corazón como gris de la licenciada madre y guárdalos con cariño en tu pecho madrecita rinda te lo aprendo con amor en este grande nuevamente el aplauso bonito seguimos de canciones para ti que es la reina de esta casa así que muchachos paso a la reina y salen bien por supuesto un agradecimiento con muchísimo cariño sí señor y bueno con todo el amor del mundo para la reina de reinas y bueno ¿dónde están los otros hijos que iban a hablar? los otros hijos no, 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 sí claro ah, que ya se acabaron bueno, mamita Darte las gracias porque todo esto tiene un aprendizaje y creo que a todos nos ha dejado una huella en el corazón Gracias por ser ese amor incondicional Porque siempre has estado con nosotros Y creo que tu fiel amor solo es el tuyo Pueden pasar mil cosas Pero siempre tus brazos van a estar abiertos para nosotros Gracias por el apoyo Porque hagamos las cosas como tú las quieras o no Sigues ahí Te amamos con el corazón Amén Cuando la gente pregunta ¿A quién le digo mis tiernas canciones? Yo les contesto que aquella Que endulza mi vida con bellas canciones A la que buenas o malas Me brinda cariño sublime y eterno Para la bella señora que todas las tardes me espera amorosa Para la fiel compañera Que he visto el destino Que fuera mi madre Y más de todas las cosas Y más de todas las tardes me espera amorosa Y más de todas las tardes me espera amorosa Porque la señora se encuentra presente Y más de todas las tardes me espera amorosa Y más de todas las tardes me espera amorosa Y más de todas las tardes me espera amorosa Y más de todas las tardes me espera amorosa Y más de todas las tardes me espera amorosa Y más de todas las tardes me espera amorosa Y más de todas las tardes me espera amorosa Y más de todas las tardes me espera amorosa Y más de todas las tardes me espera amorosa Y más de todas las tardes me espera amorosa Y más de todas las tardes me espera amorosa Y el maracil loco quiere tomar, y el maracil loco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero es que hoy es domingo Y la mente y el maracil, guau, 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 guau Tú me traes un poco loco, un poco que me sigo loco Te estoy eliminando, que quieres y pa' cuándo Así estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco Damas y lo vayas, nos ves presentando El show de zapateo, del mariachi, juvenil de primera clase Únicos, inconfundibles, inigualables, traerámetres de la película de Disney, Coca Y nos pueden acompañar con las palmas Palmas, palmas, palmas ¡Aplausos! ¡Lleva! ¡Va, va, va! ¡Lleva! Un aplauso muy bonito para el mariachi y ahora... ¡Ráscale, ráscale, ráscale, sí, señor! Damas y caballeros, el aplauso para el mariachi, por favor. Sí, señor, qué bonito. Y bueno para nuestra hermosa cumpleañera. Te queremos informar que por ser la mejor, la más hermosa, te vamos a regalar uno de estos mariachis. El que tú quieras. Ya todos están vacunados, despulgados, esterilizados, no muerden. A ver. ¡Ay, mentiras! ¿Cómo le hacemos pasar? Aquí está el mariachito para ti. Un regalo muy especial de parte de tus hijos y de esta familia. El aplauso, por favor, para esta familia. Damas y caballeros, vamos a una pequeña pauta comercial. Ahora en el mariachi estamos implementando un nuevo y novedoso sistema de fotitos instantáneas. Por si de pronto alguno se encuentra interesado por un valor adicional. Un emprendimiento del mariachi. Un formato Full HD. Hermosa la fotografía, sí, señor. De pronto, si alguno se encuentra interesado. Nos puede preguntar a la salida, listo, qué valor, qué costo tiene. No siendo más. Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Y chao, chao. Un aplauso para el mariachi. ¡Bravo! ¡Bravo! videos, así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales, Facebook, Youtube Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase, recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales un abrazo y que Dios los bendiga no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase en Facebook, en Youtube y en Instagram